Siguiente noticia. A ver. Siguiente noticia. Hay un chavo que se anda graduando de la secundaria en Estados Unidos. ¿Del high school? Exacto. Prepa. Eso. Y es mexicano. Ok. Y él dijo, pues, me voy a poner la bandera de México en mis hombros en el momento que voy a recibir mi diploma. Su título, ajá. Y la... ¿Universidad? ¿O la escuela? ¿La prepa? La universidad, ajá. El director o... ¿La escuela? La escuela. Decidió no darle el diploma ya que dicen que no está con el código de vestimenta adecuado. ¿Qué opinas? A ver. No, es que hay... Esto está para debatir, ¿eh? A ver. Esto está para debatir. A ver. ¿Qué te gustan los debates? O sea, mientras no le den el diploma... Me imagino que no se lo dieron en ese momento, ¿no? O sea, que igual ya después, no en la ceremonia, igual se lo entregan, ¿no? Pues yo creo que sí. Pero a ver, si esto lo hacen porque trae una bandera sin importar de qué nacionalidad... O sea, que si digo que si un americano hubiera subido con una bandera de Estados Unidos, igual tampoco se lo hubieran dado, está bien. O sea, ¿qué quiero decir? O sea, está bien si es parte de sus estrictos códigos de la escuela y de vestimenta y que dicen, es que tiene que ser con tu corbata y con tu saco y ya está. Túnica y esa cosa de... Claro, si el problema fue de que por qué era una bandera de México y por qué era un mexicano, bueno, ahí te metes en otro tema totalmente terrible. Sí, sí, donde no vas a poder salir. No vas a poder salir y ahí sí creo que está totalmente mal porque no... entonces el tema no es un código de vestimenta. El tema ya es ahí otra cosa. Era una excusa, pues sí. Es algo terrible, ¿no? Sí, pero la noticia es de que un joven se pone la bandera de México y no le dan la diploma en Estados Unidos. Sí, bueno, a ver. Entonces, pues, se prende al cero. Sí, suena terrible, suena... Suena que... Suena que no se lo dieron porque era con bandera de México, ¿no? Algo así. Sí, pero pues, bueno, no vamos a saber. No vamos a saber. A ver, yo lo digo. Si lo van a aplicar así con cualquier persona, con cualquier bandera, sin importar nacionalidad, está bien. Al final, bueno, pues son sus reglas, son sus normas y pueden hacer lo que quieran. Sí, pues sí. Si es por otra cosa, si es solamente porque era mexicano, bueno, pues es... Mal. Mal. Y yo creo que es ahí... te das cuenta que es una mentalidad retrógrada que, bueno, que todavía existe, ¿no? Sí. Que todavía existe y que está mal. Pero poco a poco se anda cambiando, ¿no? En general. De hecho, esto viene con una siguiente noticia. Exacto, sí. ¿No? Que es casi igualita. Sí. Que dice que en Uruguay hay un restaurante... Un café. Un café, una cafetería. Sí. Donde decían, aquí no aceptamos mexicanos ni perros, ¿no? A ver, ¿quién sabe si es real? No, sí es real. Pero a ver, si tú lees ese cartel... No, o sea, dice el número del café, dice cuánto te cuesta un café capuchino americano, y de abajo dice que no están permitidos los mexicanos y los perros. Y entonces, pues, cuestión de tiempo para que alguien suba una foto a las redes sociales y de allí no te vas a salir. No hay forma. No, sí, no, no, no. A ver, ¿está mal? ¿Está mal? A ver. ¿Por donde sea está mal? No, a ver, va a decir cuál es como lo que ha dicho el café. Ah, o sea, contesta y dice... Sí, sí, por supuesto. Porque, pues, se hizo polémica en Twitter y en todas las redes sociales. Y entonces, pues, hay una ley antidiscriminación en Uruguay. Entonces, se fue a ese departamento con el café para ver, para investigar qué está pasando. Y ellos dijeron, no, o sea, evidentemente, pues, no discriminamos. A nadie le preguntamos de coño, eres mexicano, pero no te sirvo. O sea, no, dice no. Dice que es una frase de una película que se llama... Aquí lo tengo apuntado, ¿eh? Los ochos... Los ocho más odiados. Que es el de... Director de cine de Quentin Tarantino. Tarantino, ajá. Y dice que esa es la frase, pero... Dice, o sea, evidentemente nunca es literal. Es más bien, dice... De hecho, dice, les recomiendo que vean esa película. Dice, pero no es literal la frase. O sea, no es. Ok. O sea... A ver. Escuchando esto, digo, quiero ver la película. O sea, primero, quiero ver la película. Segundo, igual, si es mi café, nunca voy a poner eso. O sea, nunca voy a poner eso. Es que, ¿por qué lo pones sabiendo que... Que la gente va a pensar otra cosa. Exacto, sí. No, claro. Porque nunca pones de que es una frase de esta película o algo así. Nada más pones eso. No, no, mal. Evidentemente se puede interpretar mal. O sea, claro. Totalmente. O sea, realmente, pues, esa es su verdadera razón por la que puso eso, pues. Claro, no, totalmente. No, no lo pongas así. No. No, o sea, por más que te guste Tarantino, por más que te guste la película, no, no lo pongas. Sí. No, 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 sí. A ver. ¿Tú ves esa peli? No. Ah. Pues hay que verla, ¿no? Hay que verla. Hay que verla, sí, pero no. Uf. Oye, sí, no, a ver, está... Es una mala interpretación, ¿no? Es un malentendido. Pero te puedes evitar la polémica. Sí, no, mejor. ¿Te puedes evitar la polémica? Pues sí. ¿Te puedes evitar la polémica?